Esto es lo que sabe de la segunda reforma tributaria del presidente Petro que se presentará este mes al Congreso. El gobierno analiza la posibilidad de colocar un IVA del 19% a las plataformas digitales de apuestas y a páginas como Airbnb. Estas son las propuestas. Después de que se tramitará la primera reforma tributaria del gobierno de Petro en 2022, para este año, se espera un segundo envión. El nuevo proyecto o la ley de financiamiento busca recaudar 12 billones de dólares, según han confirmado desde el gobierno nacional. Frente a este panorama, el representante a la Cámara, Guadid Mansur, del Partido Conservador, reveló detalles de la nueva reforma tributaria después de una reunión privada de congresistas con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según el congresista, en este momento la propuesta sigue en concertación entre el ministro y el presidente. Incrementar la tarifa del impuesto al carbón, impuesto al patrimonio, implementarlo. No nos están diciendo. Ganancias ocasionales del 15 al 20. IVA las plataformas de apuestas de un 19% que esperan tener un gran recaudo ahí. Modificar la temporalidad de la regla fiscal, que ya les dije que le representan 6 billones de pesos adicionales. Y bueno, tienen otras medidas como ya más de condonaciones a gente que tiene moratorias. Encontraron que ahí los agentes retenedores de renta se están quedando con la plata y no se la están pagando al Estado. Incluir unas medidas en ese sentido para recuperar esa plata que alrededor son 10 billones de pesos. Han planteado varias. Vuelvo y le insisto, no presentaron el documento. Tampoco quiero... ... ... ... ...